Esta noche que Dios le ha dado, tal vez no vuelva a regresar por aquí a algún otro día y este templo va a estar lleno de alma en el nombre del Señor, estemos de pie en esta noche. En finemos nuestras cabezas y voy a dar la presencia del Señor en esta noche. Padre que nombre de Jesús de Nazaret, yo he pedido dos palabras en esta noche. Como tú me la viste, la entregué hasta donde tú la llevaste, la llevé, ni la dejé a ti, ni la quité. Le pido que esta palabra no torne atrás vacía. Que sea prosperada en aquello para lo cual se les envió. Mira cada hermano que está aquí de visita y los hermanos de esta congregación. Que aunque no son muchos, han tenido la fe para centrar este lugar con la seguridad de que tú no vas a llenar de alma. Pero Satanás va a atacarlo de un niño. Y hay algunos que estuvieron orando por este lugar, orando para que este sueño de tener casa, se les cumpliera la casa para orar de aquí. Y después que tú le viste en este lugar, se les ha faltado o se han ido de este lugar por el que llorar, Dios mío. Pero mira lo que queda. Tú has traído esta palabra para levantarle las bancarinas a lo que queda. Para que los que quedan no se rindan, sino que levanten el muro. Para que los que quedan beben y trabajen Dios eterno y que con una mano cambie. Y en la otra mano tengan la espada de tu palabra. Fortalece a esta congregación. Fortalece a la pastora. Fuerza, Dios mío, para luchar, para pelear, fuerzas, para hacer tu trabajo. Ánimo, para ganar almas. En el nombre de Jesús de la Sede. Amén. Mantenga su comunión entre allá un cuerpo de amado. Si en esta noche Dios le remita a usted, si usted quiere una oración en vez, si usted le quiere decir al Señor Señor, yo necesito fuerzas para seguir hacia adelante. Yo quiero que tú le dejes el ánimo que yo necesito para trabajar por esta iglesia o la iglesia, la puerta del derecho. Si usted quiere una oración en vez de esta noche, ven a este altar y nosotros se la vamos a hacer en el nombre de Dios. Y yo pregunto, ¿habrá aquí alguna persona que no le siga al Señor, que quiera competirse al Señor en el Carlos? En el Señor. Ahora, que no le siga al Señor, que quiera competirse al Señor. Que me levante la mano y que no me lo quiero que le diga a Cristo en esta iglesia. Esta noche yo quiero comenzar a trabajar con estos hermanos para levantar este lugar aquí. Ganar al arma del Señor. Orale. Santo. Vamos a hablar con los hermanos que están en el día de la noche. Oh, bendita sea la misericordia de Dios. Salve. bendecido sea yo le voy a hablar que están en este altar que repitan conmigo esta oración en voz alta repitan conmigo Señor en esta noche Tú me has hablado y estoy en este altar en respuesta a la palabra que me has enviado Tú conoces mis batallas y mis luchas y todo aquel que me vivo hace para desanimarme para destruirme para evitar que no trabaje por tu obra pero en esta noche yo repito todo aquel que no es tú y repito el desánimo y lo de al desánimo que se vaya fuera 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 en el nombre de Jesús de que rango ahora mismo toda maquinación de desviado contra mí la reprendo en el nombre de Jesús la reprendo ahora 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 en el nombre de Jesús siga alabando mientras el nombre está con todos ustedes en esta noche chocando al Señor alabando y rindas de adoración arriba de esta hora Padre en el nombre de Jesús de Nazaret y tu amado tú me has dado una palabra para esta congregación en esta noche me diste la palabra que ellos necesitaban los mismos en el nombre de Jesús de Nazaret yo clamo aquí por ellos en esta hora clamo por la fortaleza del Espí quebrando todo aquello que no es tú le digo a que te digo tú lo que eres parte de suerte con el pie es si el Dios del Ciel les permitió Dios es él les permitió conseguir este lugar para ministrar tu palabra ahora yo sé que ese Dios que se lo vio está dispuesto también a llegarlo de alto porque Dios no hace nada con propósito Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace y en el nombre de Jesús de Nazaret repito todo el examen conmigo todo aquello que va en tú lo quebranto y es que va lo que está comenzando ahora Dios eterno hay sedes aquí a manso de él fortalece su rodilla fortalece su paz fortalece su espíritu para que trabaje por tu obra y almas venga al conocimiento de la verdad en el nombre de Jesús de Nazaret haz un cerco señor un cerco alrededor de la iglesia un cerco alrededor de los miembros de esta congregación los que están aquí y aquellos que no vivieron que están en la casa a un cerco alrededor de ellos mira aquellos que se han ido de este lugar que a lo mejor Dios eterno se desanimaron pero ellos jodan ellos clamaron ellos se colzaron para que este lugar para que este lugar fuera encontrado yo te pido aquí por ellos también si alguno de ellos los míos no puede abrir los ojos para que regrese aquí y conviencen y siga siendo la obra a la cual nos llamaste que así sea señor en el nombre de Jesús toda imaginación de un niño porque mi iglesia la destruyo la rompo la hago pedazo con el poder de tu palabra digo que está hecho en el nombre de Jesucristo señor para tu gloria y para tu obra eso está más que vivo amén denle un aplauso a Cristo que él se le merece vamos a hablar vamos a hablar con nosotros Jesús gracias señor aleluya gracias 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 santo te adoramos aleluya gloria hacia tu nombre señor Jesús gracias gracias santo el Espíritu de Dios aleluya gracias señor que tú peleas por nosotros gracias señor te adoramos gracias oh gloria a tu nombre aleluya oh gloria pero cuando tú te esperas el Señor el miedo se va el miedo es que tú gracias el miedo está en tu vida cuando tú deja el Señor hablado cuando tu mente se llenan los problemas comienzan a consumir tus pensamientos y los problemas no van a ocupar el problema que tiene por su partido en tu mente y en el razonamiento tuyo y entonces te pongan a Dios sacan a Dios de tu mente y la 24 la día no solamente estás pensando en los problemas en la batalla que el diablo te está atacando que el diablo te quiere destruir y no estás mirando ni al lado del malo que a ver que se levante el enemigo con un río y lo va a levantar a batera contra él a la mano sea el Señor en esta hora y el que está claro bendecido sea el Señor Él le dijo claramente a Él no tengan temor acordado del Señor cuando tú te acuerdas del Señor se tiene que ir del temor porque acordado del Señor significa acuérdate de lo poderoso que es el Dios al que tú acuérdate que el Dios nunca ha perdido una batalla acuérdate que el Dios nunca ha perdido una pelea acuérdate que no hay demonios no hay ejemplo del infierno que va a vencer al Cristo al que tú recibes en este día a los más que sea Dios en esta hora acuérdate de eso y se va el miedo suena la falsada de Jehová santo te acuérdate de eso y se va el miedo te acuérdate de eso llegó la victoria te acuérdate de eso y sientes fuerza te acuérdate de eso y te sientes fuerza de decirlo te acuérdate de que Dios es grande y te vive y cuando tú te acuerdas que Dios es grande te dan deseo de que el diablo aleluya te dan deseo de que el diablo y le dices al diablo que tú quieres que hagas pues tú te voy a dar a ver oh gloria oh gloria aleluya santo y dice y cuando nuestros enemigos toquen porque de la misma forma que esa para nacer que llegue a tus oídos las maquinaciones o todas aquellas cosas con las cuales él te quiere meter miedo de esa misma forma Dios hace que al diablo le lleven el mensaje de que nuestra fortalecida aleluya santo escucha también escucha el diablo no santo ya santo santo también oye de ti y él puede oír de ti dependiendo de lo que tú quieras que lo digas santo puede oír de ti y mira está debilitado ya no ya no quiero volver más a la iglesia o queremos casi destruirlo o los demás no pueden oír de ti le hemos atacado con todo lo que tienen y no de la violar le hemos atacado con todo lo que tienen y no de la la iglesia le hemos atacado con todo lo que tiene y no deja de que no ha sido un tratado de hablar de las almas lo hemos atacado con todo lo que tiene y no deja de cantarle a lo más y no deja de morar en su nombre le hemos atacado con todo lo que tiene pero no lo hemos podido destruir aleluya que me lleven las noticias al enemigo que me lleven las noticias al diablo que ha fracasado que tú vas para el que la vamos sea el señor en esta hora aleluya a su nombre cuando viene que sientas en el culpo con la cara grande ahí no quiere cantar ni mal le llevan la noticia de diablo de diablo y le dicen y le dicen ayer estábamos que ayer todo el culto es guay y ahí todo ha comprado porque el monito se enamorraba ahí en el banco ahí o sea sonrido para que se ríe para que se ríe ponga al diablo en lo grande que esta noche ¡Exacto! 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 ¡Aleluya! Con las espadas, listos para mediar, mientras aquellos trabajaban. Estos trabajaban, y la boca, mirá, mirá, los cuidaban. O sea, Dios quería cuidar. Eso es. Mientras unos trabajan, los otros quedan con los que están trabajando. Hay quienes están trabajando en iglesia y tienen que trabajar, tienen que beber, tienen que hacer todo. O que mientras ellos están trabajando, los demás están descansando abajo. Los demás no están haciendo nada. Los demás no están haciendo nada. Los demás son estos estafores. Los demás vienen a la gente a gozarse en el culto. ¡Aleluya! Hay que pintar el templo y hay un grupo que está pintando, los demás no están haciendo nada. Los demás vienen a ver si la gente se queda con esto. Y siempre aparece el que dice eso para ver pintar. Pues pide usted. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 y ahora para que ver al día y yo o no a su no a su no a delante es de día y de los No es de noche nada más, sino de día también. No es de día nada más, sino de noche también. Es de día y de noche. Ahora dice que cuando aquel pueblo escuchó las amenazas que habían contra ellos, le fue informado a Nehemiah, escuchen, que las fuerzas de los acatajedores se han delimitado, que el escombro era mucho y no se podía edificar el mundo. ¿Quiénes eran los acatajedores? Los que sacaban el escombro para llevarlos de un lado donde estaban a otro lugar, para poder ser edificados. Las fuerzas de ellos, dice la Biblia, se le dividió. Hay veces, hay ocasiones, que nuestras fuerzas se debilitan. Cuando tus fuerzas se debilitan, tú piensas si podrás seguir hacia adelante o no podrás seguir hacia adelante. Cuando tus fuerzas se debilitan, tú piensas si sigues viendo a la iglesia o no sigues viendo a la iglesia. Cuando tus fuerzas se debilitan, tú no piensas para orar. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso? Estás hasta tu cuarto para orar. Cierra hasta la puerta para orar. Pero te quedas mirando en el piso donde te vas a mirar. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Yo no lo puedo. Abre la puerta y sale para orar. Bendito Dios, aleluya. Fuerzas debilitadas. Las fuerzas se debilitan. El escombro era mucho. Yo ya esto no podemos edificar el mundo. Cuando las fuerzas se debilitan, no se puede edificar. Por eso es que Satanás siempre trata de desarmar al pueblo. A mí no me extrañaría si después de haber comprado este lugar, hay algunos hermanos de los que le creen sin agencia de la congregación, que después de que compran el lugar, se esté debilitado. Este está desarmado. A lo mejor hasta en el lugar donde se reunían antes, a lo mejor no se tendría un culto y va a caer en este lugar. Hasta se pierden. No me extrañaría que hubiera alguna persona así. ¿Está pasando eso, pastor? ¿Sí? Hasta se ha pasado. Entonces, el culteo que yo le he estado hablando, ¿qué estamos? ¿Se han ido al culo? Cuando todos tienen el lugar más grande, ¿estaban ahí? Y ahora que se cumplió el sueldo, se cumplió la oración, aquello con lo cual oraron. Dios le dio lo que le pidieron a Dios. Y ahora que Dios le ha dado lo que le pidieron a esos que estaban allá, que pelearon por esto, que ganaron esa batalla, pero claro, que aleluya, alcanzaron esta venta, ahora no está porque se fue. ¿Por qué? Porque se ha evitado. Usted tiene que entender, que cuando usted presenta o agaña, a usted también le van a presentar la falla, Señor. Y nos vamos a tratar de eso, de lo que estamos hablando de esta noche, de evitir. Cuando se evitir, las personas ya no pueden evitir. Oh, Dios, en esta hora, y puede ser que haya quienes se han evitado, y se han ido a la congregación, y algún que está evitado, a lo mejor no viva aquí hoy, pero Dios le está hablando a los que están para que se fortalezcan en el Señor, porque Él quiere que los muros sigan evitando a la patrocela, el Señor en esta hora. ¡Aleluya! ¡No te desamines! ¡Ni pierdas la fe y la confianza! ¡Aleluya! ¿Saben qué? No importa si son pocos, porque no hay una iglesia que haya empezado con mucho, a menos que no sea una división. ¡Alabá! 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 Para el que lo tiene poder para ganar, a vivir en iglesia. ¡A parte o la mitad! ¡Aleluya! Pero todo en iglesia comienza en el trabajo. ¡Amén! Pero todo el que comienza trabajando bien está llamado a multiplicar la multiplicación por más parte del Evangelio de Jesucristo. ¡Aleluya! Y no hay que tener miedo, no hay que tener temor. Hay que tener ánimo. Dios está hablando en la palabra a ustedes, en esta noche, para que tengan ánimo. Para que se consabezcan porque cuando estamos debilitados ya no podemos edificar. Y dice que el enemigo de ellos, en el verso 11, dice que los enemigos dijeron que no sepan, que no vean. O sea, bien. Hasta que entrenos en medio de ellos y los matemos. Y acá no se sale ahora. ¿Sanarán quería atacar de sorpresa? Y está diciendo que ellos no lo sepan y que ellos no lo vean. Pero dice la Biblia, ¡Aleluya! ¿Qué sucedió? Que venían los judíos que habitaban entre ellos y le decían, nos decían hasta 10 veces. Porque Dios siempre avisa. ¿Cuánto amor al Señor? ¡Gloria a Dios! ¡Dios siempre avisa! ¿Cuánto creen que Dios avisa? ¡Aleluya! Dios bendiga a su hermano, ese es el hermano esposo de la hermana que hizo una intervención que también iba a llegar un poquito más tarde. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios siempre avisa. ¡Aleluya! Dios avisa. Y aquel enemigo decía que no lo sepan, que no se entere, que no vean, que los vamos a atacar. Pero dice aquí que había mensajeros que avanzaban, que venían con de esto y hasta 10 veces se lo decían. De todos lados los van a atacar. Y ya comentaba el diablo. El ataque de acá dice de todos lados. Los van a atacar de todos lados. ¡Azharam aquí, Mashenda aquí, Azharam! Satanás no quería ser escondido, pero Dios le reveló sus maquinaciones y la Biblia dice que Dios nos muestra a nosotros las maquinaciones de Satanás para que Satanás no caiga ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dios ama, ¿a qué creen que Dios ama? ¡Aleluya! Y Dios está grande, está noche bendecido sea el Señor y a aquel pueblo se le ha dado aviso de todos los lugares de donde nos vienen. Ellos caerán sobre nosotros. Y cuando él vio que después avisaron que venía un ataque de cuanto lugar donde ellos miraban nos impiden atacar, él dijo vamos a prepararnos para el ataque. Usted tiene que prepararse para el ataque y usted ya sabe que lo va a atacar. Habrá alguien que le puede traer el cristianismo y que tenga suficiente vacuna en el cristianismo. Ve que de verdad que el enemigo no lo ataca. ¿Lo va a atacar? Y Satanás te va a atacar de todos los lados donde él pudiera atacar que él está poseído por el deseo de destruirte. Pero tiene que destruir la iglesia pero vamos a ver los pasos que como él le diga para que Satanás no lo pudiera vencer. Son los pasos que como iglesia hay que tomar para que Satanás no pueda vencer. Dice entonces con la parte baja del lugar detrás del muro y el hocico y el abierto puse al pueblo con familias con sus espadas con sus lanzas y con sus armas a su hogar. Dice que él comenzó a poner al pueblo para pelear. Ahora ¿cómo fue que lo puso? Dice aquí que lo puso por familia. Ahora la familia fue lo más importante dentro de la iglesia del Señor. Una familia fortalecida hace una iglesia fortalecida. Una familia fuerte hace una iglesia fuerte. Y él lo puso por familia. Aleluya. Y por familia están listos para pelear a la voz del Señor. Y dice la familia que por familia tenían espadas tenían lanza y tenían ánimos. Hoy en día hay familias que no se preparan para pelear las batallas en miliguales a la voz del Señor para siempre. Y dice que después se levantó y se levantó y le dijo a los mobles y a los oficiales y al resto del pueblo no te vay delante de ellos. Recuerden que yo le dije a mi hermano anteriormente que ellos tenían temor y el temor los había debilitado. Ahora él les está dando algo y le dice no te vay no tengas miedo. Pero ¿cómo es posible no tener miedo contra un enemigo tan cruel? Él les da la razón para no tener miedo. Les dice acordados del Señor grande y terrible y me irá por vuestros hermanos por vuestros hijos por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas a la mano sea el Señor el enemigador. Les iba acordado el Señor cuando una fuera del Señor el miedo se va. El Señor no cambia el enemigador. Le digo que el Señor y Salpacá quiere que usted lo vuelva para que para que no le hagan que lo vuelva. ¿Satanás quiere que usted lo ayude para qué? Para que usted lo levante el muro. ¿Satanás quiere que usted lo vea la palabra para qué? Para que usted lo levante el muro. ¿Satanás quiere que usted lo avance para qué? Para que usted lo levante el muro. Porque usted no lo crea las avances que ha mandado el malo. Levanta un muro porque la Biblia dice que donde estaba la avanza aquí se huele el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios levanta la antena a la mano sea el Señor que le diga a Dios. Oh, dián, a la vida y estaba molesto y con talento había otros hombres que también estaban molestos y comenzaban a reírse de ego y se burlaban y decían que eran ven, que la voz del Señor y se preguntaban si las piedras que habían sido quemadas se podían levantarse el pollo. Oh, dián, el Señor en el Salvador. Y Dios le quería una respuesta porque Nehemiah era un hombre de oración. Y Nehemiah comenzó a orar ante la presencia del Señor. Y Nehemiah dice la Biblia que Nehemiah le dijo a Dios oye, oh Dios nuestro que somos objetos de tu menosprecio. Vuelve el salón de Ejo sobre su cabeza y le entrega los colgues todos en la tierra de su cautiverio a la mano sea Dios en el día de hoy. Y dice que se pidieron edificando y se pidieron levantando muros. Entonces el edificado fue el murro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tenía ánimo para trabajar a su nombre. ¿Qué es lo que hace falta en una iglesia para que la iglesia pueda caminar victoriosa? Lo que hace falta es que el pueblo tenga ánimo para trabajar la bauta de la iglesia. ¿Qué es lo que hace falta en una iglesia para que la iglesia se lleve de alta lo que hace falta es que los poquitos que están tengan ánimo ánimo para trabajar por lo oro del Señor a la mano de la iglesia. Ánimo para hablar los pecadores ánimo para predicar en la calle ánimo para repartir un tratado ánimo para ir a cocinar ánimo lo que quiere ver para hablar de un amigo acá en el trabajo para ir a la iglesia para ir a la iglesia a la iglesia para ir a la iglesia a la iglesia la biblia dice aquí la que esa pura que estaba destruida se levantó y se ha ido con la mitad porque el pueblo quería ánimo para trabajar a la mano que el Señor a su ronda no venido de adiós y dice que cuando San Mara y los árabes los amonistas y los diantos oyeron lo que estaba pasando que los muros eran preparados que los cuerpitos que eran la abertura comentaban hacer encerrar sin comenzar la cólera es algo más que dejó con la abertura es un enojo a la décima potencia es un enojo pulmigar aquella gente estaba incuriosa y dice que comenzaron a hablar de atacar a Jerusalén y de hacer mal usted no puede esperar que su trabajo en Cristo sea paz es una bendición mi amada y hermana haber conseguido el templo este templo está grande está bonito y yo sé que ustedes lo van a poner bajo esto todavía pero con esos panos hay que llenarlos llenarlos de alma en el nombre de Jesús y cuando se compra un templo como este se compra con el propósito de llenarlos de alma pero yo tengo un mensaje que se llama algo más que el deseo la iglesia no se llena nada más que con el pensamiento con el deseo de que se llene la iglesia se llena con gente que trabaja por ella para que el don la lleve cuando este templo comienza a trabajar y al levantar el muro Satanás es un poderista que morir y Satanás comienza a hacer la gente y aquí dice que continuaron para venir a sacar y usaría a hacer daño Satanás quiere hacer daño cuando nosotros estamos trabajando por la hora del Señor la vamos a ir en esta hora y cuando Satanás comienza a hacer daño ahí es que nosotros tenemos que ponernos cuide sobre nuestros pies y decirle al diablo como yo le digo al diablo tantas veces diablo aunque sea hasta cuando es pero te garantizo que yo llegaré a los que me están en el campo yo voy a ir yo llevo 33 años he convertido 32 años en el ministerio pastoral evangelístico yo he tenido hasta que de todas clases en mi vida y los últimos 10 a 11 años de mi vida yo he sido atacado físicamente con enfermedades que usted no tiene ya porque yo hasta a mí me ha dado como usted y si ha tratado el corazón a mí me dio un estro que me dejó con la cara ni nada si me la tengo derecha es porque Jesucristo está yo le digo en mi espalda que según el doctor cada día se deteriora cuando el señor no me dio un doctor en mi espalda y dice su espalda está más deteriorada que la última vez que le hicieron que le pedale yo he estado de cama 6 veces en 6 veces solamente he podido ir a la iglesia 9 veces yo he estado de cama un mes yo he pasado tiempo gracias a Dios que llevo una temporada que estoy predicando sin caer de cama pero yo he pasado un mes de cama mi hermano que esta sanal se cree que ya que se acabó que ya no voy a volver a predicar cuando estoy de cama yo tengo una computadora al lado mío de la cama y comienzo a preparar mensajes en mi computadora y los salvos repito duro en la computadora y cada vez que está dando un mensaje que hago al diablo y le digo diablo aquí se puede para adelante con la cabeza cuando Dios me saque de esa cama aleluya aleluya gloria a su nombre gloria a su nombre oh mi nación y territorio de Dios aleluya el destino es de Dios oh Dios le bendiga a Dios yo he aprendido que esto es una batalla esto es una letra y he aprendido que uno aquí no se puede recibir y que el sacerdote con todo lo que tiene que lo ocurre en el nombre de Cristo después la actúa a él y 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 a él aleluya oh gloria y que la iglesia no se puede estancar la iglesia no se estanca pero y la iglesia se estanca cuando la gente que está dentro de ella se estanca y pierde la misión por la obra del Señor oh gloria y satanás levanta guerra para él levanta guerra para que nos encarguemos levanta guerra para que no no vayamos adelante pero me venía a conocer el secreto el secreto de la salvación él dice aquí vuelve a decir por Dios al de la gloria entonces ahora como es aleluya cuando hay batalla hay total hay guerra hay total hay lucha hay total hay ataque del marino hay total alabamos a Dios entonces ahora pero no basta la oración oramos a nuestro Dios y por causa de él dice la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y cuando llegaron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había embarazado el consejo de ellos nos volvimos todos al mundo cada uno a su tarea desde aquel día la mitad de mi cielo los trabajaban en la obra y la obra quizás tenía alba escudo alto y corazón y detrás de esto estaban los jefes de todas las campas de muda y los que edificaban en el muro los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la obra tenían la espada con una mano trabajaban en la obra y en la obra tenían la espada trabajando y me dan en la obra y en la obra hay que trabajar y verán padre en el nombre de Jesús de las paredes yo voy a predicar el poderoso mi hermana también en la obra te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad dame esta palabra con poder dame esta palabra con autoridad dame esta palabra con un sí dame la señoría con esa unión de tu espíritu a la cual te quieres acostumbrar que la palabra vive y en mi casa constante que todo el padre yo fiel que el entre hasta la comunidad de cada corazón que da el muchacho de esta obra y que mientras yo lo adrevigo espírita la donación y la alabanza hace los labios de ese acuerdo yo adrevigo padre vivo predicaré tu palabra y lo adrevigo para la flor de la obra de tu nombre en el nombre de Jesús Señor amén amén te puedo intentar mi amado le recuerdo que los bancos no apagan el fuego amén cuando sabes que los bancos no apagan el fuego amén te digo eso porque a veces que cuando se sienta no se sienta sino que se acuesta a la voz del Señor y los bancos no apagan el fuego eso significa caer sentado o de esta que se puede continuar la mando y lo criticando al Señor en el estado no se sienta o se ponga la mando en el estado o se ponga se sienta la mando se sienta la mando se sienta la mando aleluya aquí se sienta en el estado en el estado aleluya el mundo que se sienta porque se sienta el cuerpo pero la lengua aleluya la lengua se mantiene en actitud de la mando y la aburación ante la presencia del Señor a la mano sabio de que el día bendecido o sea yo lo sabía que iba a predicar en el estado dos semanas había estado orando desde hace un par de días para la gente gritando en mi mente y estaba inseguro del mensaje y hasta me fui a los mensajes algunos mensajes que yo tengo escrito y los trajan conmigo bueno Señor me traen una vez el mensaje escrito que se llama los poderes que enfrentan por una nación mire yo tengo un montón de mensajes aquí lo de Dios a su nombre aquí tengo lo que se llama un hombre que es sobre todo el hombre aquí tengo lo que se llama hay que definir nuestra relación con Cristo aquí tengo lo que se llama Dios no se ha olvidado de ti aquí tengo lo que se llama hay que saber escoger aquí tengo lo que se llama tú eres lo que tú aquí tengo lo que se llama quien quiera mismo aquí tengo lo que se llama el regalo de Dios y me senté ahí en el vaso le pongo a mirar todo lo que tengo aquí y cuando le pongo aquí me sentí a la gente para poder todo el Espíritu el Señor me dio ninguno de esos eso y me puse a olvidar la Escritura y me encontré con este mensaje que le pediste a otra sola vez en mi vida hace bastantes años ya y lo pediste en mi iglesia que por la gracia de Dios pastorecamos mi esposa y así mientras mientras el hermano tomaba parte el primero me tomaba mi parte y yo vi que le estaba contratando delante era una iglesia porque porque han comprado este nuevo templo y están empezando y me acordé que el hermano conversando conmigo que dio hermano nosotros somos poquitos a la mano se había en esta hora y a mí me interpretó que fueran poquitos como ella me dio a mí nosotros somos poquitos aquí estamos con el nombre del Señor porque con poquitos con el Señor a mí con poquitos con el Señor entonces el Señor me llevó aquí al libro de Benidia que habla de la restauración que Benidia hizo en el pueblo y la restauración de los muros de la ciudad y de la forma en la cual se confundió y se sintió en el espíritu cuando él comenzó a cerrar la fuente en la cual los muros de la ciudad estaban destruidos sus fuerzas estaban quemadas es importante en aquel tiempo es importante para toda ciudad estar rodeada de muros porque los muros lo habían hecho para proteger a la ciudad del enemigo para que cuando el enemigo lo hiciera sacar no se le hiciera fácil penetrar dentro de ella entonces aquel hombre dividido por el río y respaldado por el rey decidió que iba a restaurar esa ciudad rápidamente comenzó a restaurar los muros de la ciudad que levantaron los enemigos y yo quiero mientras voy predicando yo quiero ir haciendo aplicaciones espirituales a lo que yo voy a enseñar a que en el estado rápidamente decidieron que restaurar los muros comenzó rápidamente el enemigo a levantar cuando usted quiere restaurar muros el enemigo se levanta el enemigo no quiere usted con los muros destruidos porque con los muros destruidos el enemigo se le hace fácil atacar y se le hace fácil destruir y se le hace fácil delegar entonces pasará nada de destruir los muros que son los que se rodean a la dos de la tierra y se rodean de toda caja que viene contra mí cuando él ve que usted quiere restaurar los muros entonces aparecen aquellos que quieren que los muros permanezcan destruidos él dice cuando dos armadas que nosotros edificábamos el muro se mojó y se empureció eso es casi igual que decir cuando dos patacas aunque él dice que se armará que es el nombre de aquella persona pero cuando dos armadas que se restauraban los muros se mojó y se empureció él se moja y se empurece cuando tú quieres restaurar los muros porque él sabe que un muro restaurado le va a ser más difícil a él su trabajo de destruir no se olviden no se olviden que la vida enseña que está rápido a robar a matar y a destruir cuando tú restauras tus muros él se moró cuando tú restauras tus muros él se loja cuando tú restauras los muros él se empurece y aquí dice que se empureció a la mano de Dios y comenzó a burlarse de él y él decía que hacen estos débiles acaso de la espinidad que pueden ofrecer sacrificios acabarán acabarán en un día resucitarán los montones del polvo de los montones del polvo las piedras que fueron quejadas eso eran preguntas preguntas que están en una escasilla que es en un furia él decía que es lo que hacen esos débiles eran débiles porque habían sido atacados habían sido destruidos y no tenían muros para protegerse y él lo quería que siguieran siendo debil cuando tú abandonas aquellas cosas que son las que te comparen en tu vida espiritual los muros se caen y si no se caen caben rojos en el muro a través del cual el enemigo puede entrar yo me acuerdo de una ocasión en la cual yo leí una historia de un hombre cientos de años atrás un predicador del evangelio está siendo encendido por unos ladrones pero dicen que estos ladrones cuando llegaban la noche ellos pensaban en atacar a ellos acercaban ellos encontraban que había una pared alrededor del campamento que este hombre y los que le acompañaban a él habían levantado y lo podían sacar por causa de la pared y estuvieron aquí durante muchas noches pero dicen que un día llegaron a la pared y encontraron que había aventuras en la pared y entonces uno de ellos pasó hacia adentro y llegó hasta que el hombre le dijo mire yo voy a decir una cosa entre nosotros somos ladrones afuera de este muro que está aquí y el hombre vio matado porque no veía ningún muro pero no fuera de este muro que está aquí conmigo unos hombres que son ladrones y cualquiera venimos viviendo con ustedes por muchas noches queremos atacarlos por la noche y siempre hay un muro que está aquí rodeando pero cuando yo me acerqueado el muro lo que decía que se levanta por las noches cuando se acerqueado de adiós y el hombre mira no veía ningún muro y le dijo bueno voy a hacer una cosa tú sabes yo soy un hombre de Dios y yo soy un hombre de oración yo todas las de oración de oración pero yo estaba encantado porque no así que tú ves un muro yo no lo veo yo lo que veo es el campo lo veo todo el descubierto pero tú dices que tú es un muro y si tú ves un muro ese es el muro que se forma por causa de yo hago pero si hoy encontraste el morro con el muro fue porque me olvidé de la età lo si así que recuerden cuando usted ora levanta muro para vamos a abrir esta hora y vamos a y vamos a dejar de orar los muros se debilitan